Mi niña, mi tesoro, lo que más quiero, con lo que se la tome, se lo doy yo. Que no le falta a ella ningún detalle, que ahí está su padre para regalarle hasta el corazón. Ya le he comprado el iPhone nuevo, la Play 4, su bicicleta y su ordenador. Todos me parecen, un poco paella, guay, la tiene dando en cuenta una botella. Cuando el fin de la hoy va a noventar, aguantar. Cuando el gente llegue el cienzo a trabajar, aguantar. Y si viene algún gracioso a molestar, aguantar, aguantar, aguantar. Los reyes le han traído una cosidita, porque yo tengo un pletito bien a la tope. Que viene con su litro y su microondas, es un fregadero y para montarla soy lo peor. Dos o tres días, con mis puñados, sacando piezas, una cibera y un estatón. Detrás de todo, eso es enorme, miren la caja y venía dentro del timoborne. Cuando el fin de la hoy va a noventar, aguantar. Cuando el gente llegue el cienzo a trabajar, aguantar. Y si viene algún gracioso a molestar, aguantar, aguantar, aguantar.